Hola, ¿cuál es su testimonio mamita? Bueno, mi testimonio es muy grande, pero no va a poder terminar, voy a dar unos dos productos nomás. Bueno, yo estaba muy mal, yo sofro de, no es decir, de años, de casi 30 años, sofro de mi columna, como había caído de un camión, hasta quedarme psico inconsciente, entonces ahí me facturé, la columna tenía tres partes desviadas, y la cosa de la cabeza también, me había golpeado, tenía lleno de más, tomaba la cabeza, siendo como borrachita estaba, ¿no? Pero de ahí me venía complicando, complicando las cosas, y hasta ahora que me quedé descalcificado del hueso, y me he quedado paralizado, y porque acá qué que había caído. Y bueno, he ido médico, me recetaba las medicinas, claro, te hace calmar, pero no completo. Gracias acá a la hermana, Prígida, ella me trajo, y, claro, como yo no tenía plata, ella me lo sacó, y estaba tomando, y me mejoré poquito, poquito, claro, no sé, esa noche y la mañana, sino que hay que tomar con pasiva, con calma, como eso. Y así que sentí un poco mejor, he hecho esfuerzo y consejerme, y he venido, escribirme hoy, que si estoy tomando, por ejemplo, este, no pade, he tomado cuatro, como dice el doctor, te hace sonar toda la valida que tienes, te hace corregir, y calma la boca de estómago. También la multivitamina, también he tomado esa multivitamina, y este me ha ayudado a levantarme la, el hueso, que estaba ahí completamente, yo no tenía ya, este, no tenía hueso para mí, para que fuera carne, ya no podía parar, me parece el bebé que recién está aprendiendo a gatear, así estaba ahí andando y todo, hasta punta de dedos, me duele, me duele, ¿no? Pero me ha ayudado todo ese producto, y más que, más he utilizado, la, más he utilizado este colagino, que este aroma, me he utilizado como frutación, y cada donde que duele, hay que frutar con talón de la mano, con fuerza, y donde que le afecta más. Y para que, este, me ha, bastante dolor, me ha calmado, quita el dolor más rápido, y uno tiene que tener confianza, ¿no? y así que ahorita, ahorita estoy tomando, este, esto también, y claro que, yo soy muy bolosa, y quizás quería sanarme más rápido, y ya había preparado, terminé un letro, y volví, preparando otro letro, dos letros, hasta tres letros, ahí se me afectó, eso de verdad me afectó, no, a mí no me chocó, yo sentía bien, pero cuando me tocó, ir al médico control, las doctores, todos se asustaron, porque me había subido, demasiado, este, presión alta, y me dijeron, ¿qué estaba tomando? y por eso, no estás tomando medicina, entonces, ya tenía que callarme, y dije, por eso, dejé por un tiempo, tomar, y tomar, este, mi vitamina, seguí tomando, eh, seguí tomando, y mis pastillas, y me dijo, pues como dice el doctor, come perejel, tenía que comer como cabra, perejel, para la parte, como dice, dice que es perejel, es una gran cosa, toda la persona, verdad, debemos comer perejel, hacer extracto, en nuestro boca, y eso, apenetra todo, nuestro cuerpo, y perejel, nos ayuda un montón, y eso le dice, bueno, ahora, continúo tomando, ahorita estoy, eh, he vuelto a tomar, y estoy tomando ahorita, eh, este producto, y es muy maravilloso, y, como le digo, bueno, eso es todo, un aplauso, aplauso,